Las estancias de la Secretaría de Desarrollo Social dejaron de recibir un subsidio federal, denunción encargada, lo que significa una crisis para los establecimientos ya que padres de familia acusan que otras guarderías han advertido que cerrarán sus puertas ante la falta de apoyo federal. Ana Heidi Vanessa Quintana, responsable de la estancia infantil Solecitos, denunció que hasta en esta mitad de semana no había reglas de operación y no existía la posibilidad de que el subsidio correspondiente al mes de enero fuera entregado por parte de Cedesol. El apoyo es para el pago del servicio en estancias infantiles particulares, había un subsidio de 950 pesos, lo cual permitía a la mamá o al papá solo, mamás trabajadoras, generalmente madres solteras, cabezas de familia, les permitía pagar el 50% del costo normal de una estancia infantil. La directora opinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña, prometió apoyo a los adultos mayores, niños con incapacidad y que se olvidó de las estancias infantiles, pese a ser un programa que se desarrollaba desde hace 12 años en el país. Debido al desconcierto sobre cómo van a solventar la falta de subsidio, Ana Heidi dijo que no se le ha informado a padres de familia de la situación, sin embargo, reconoció que ya los mismos la cuestionaron por tener conocidos que en otras guarderías les avisaron que cerrarían sus puertas debido a la falta de pago del subsidio. Se nos informa que no va a haber pago del mes de enero, es decir, para el mes de febrero no tendremos los recursos para hacerle frente a los gastos corrientes como son renta, agua, luz, alimentación. Y estamos ahorita pensando qué vamos a hacer, porque pedirle a la madre o al padre de familia que de un día para otro pague los 950 pesos es muy, muy complicado, si no es que imposible. Muchos de ellos no tienen esos recursos. Señaló que las encargadas de las estancias infantiles tendrán una reunión donde buscarán alternativas y mecanismos para solventar los gastos, asegurando que para marzo se normalizaría el pago, aunque sin el adeudo de los meses de enero y febrero. Sí hay cierto temor a que esos niños regresen a sus casas, muchos de ellos estaban solos en sus casas, que ante la imposibilidad de la madre de poder pagar el costo real de una estancia infantil, el niño quede solo al cuidado de una televisión, sin una alimentación adecuada, sin una vigilancia, sin medidas de seguridad. Las estancias empezaron como un programa de autoempleo y al día de hoy son empresas legalmente establecidas que cuentan con todos los lineamientos y con todos los requisitos de seguridad, de higiene, vigiladas en su momento por DIF, por Cedesol, por Secretaría de Salud. Por último, la directora descartó sacrificar la calidad del servicio como la limpieza, seguridad, seguridad, así como la alimentación y la integridad de los infantes. Lo que se tiene programado es hacer una reunión de las responsables de estancias infantiles para entre todas buscar mecanismos para poder solventar estos gastos. Se nos dice el mes de enero no se va a pagar, el mes de febrero tal vez se pague, pero que esto se va a regularizar a partir de marzo. Para Zona Franca, Jorge Hernández.